Cortiple es la Corporación Encuentro Nacional del Tiple que cumple 25 años liderando la misión de preservar y proyectar este instrumento autóctono nacional. Por esto la Administración Municipal de Envigado quiere invitarte a que vivas en familia de manera virtual la variada programación que esta corporación tiene para ti del 30 de junio al 5 de julio de 2021. Este festival incluirá diferentes conciertos con los más representativos intérpretes vocales e instrumentales, concurso nacional de obra inédita para Tiple, encuentro latinoamericano de cordófonos, homenajes con decoraciones, conversatorios, talleres y conciertos didácticos. Vamos a estar con una programación muy variada, muy completa desde hoy hasta el día lunes 5 de julio. En la página web de la corporación www.cortiple.com pueden encontrar mayor información. Es la fiesta del Tiple colombiano y de sus cultores. Ellos son los reyes de esta gran celebración. Esta fiesta de los 25 años del Tiple es una oportunidad para internacionalizar y seguir recreando el Tiple como símbolo de nuestra identidad cultural en el campo de la música colombiana. No te pierdas esta programación a través del Facebook y el YouTube de la corporación. Juntos sumamos por Envigado.